3, 2, 1... Estás en Qué Divertido Es Jugar Hola, en este video verás a 3 muñecas modelando 3 tops creados de cinta VHS ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa, pero no importa, a las muñecas les encantaron sus tops de cinta VHS ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa, pero no importa, a las muñecas les encantadores de cinta VHS ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa, pero no importa, a las muñecas les encantadores de cinta VHS ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa ¿Qué? Bueno, eso ya ni se usa Bueno, eso ya ni se usa